Bienvenidos a un nuevo video de Límite Geek. En este video les voy a mostrar cómo configurar de la forma más fácil un control parental para proteger a los niños y que no puedan ver páginas web con contenidos de adultos. Vamos con la intro y arrancamos. Lo primero que vamos a hacer es abrir Google Chrome y vamos a ir a la web de OpenDNS, que es el servicio que vamos a usar para configurar el control parental. Esta de acá es la web que tenemos que abrir y vamos a ir a la parte de Consumer. Como vemos acá, tiene un servicio que se llama OpenDNS Family Shield, que es el que nos va a servir para lo que necesitamos. Estos dos números son los que vamos a necesitar para configurar los DNS, así que los tenemos que anotar antes de seguir con el procedimiento. Como vemos, esto se puede configurar tanto en routers, para que abarque a todos los dispositivos de una casa, o individualmente en una computadora de escritorio o notebook, en dispositivos móviles, como tablets o teléfonos, y también en servidores. En este caso lo que les voy a mostrar es cómo configurarlo en una computadora de escritorio, en mi caso con Windows 10, pero si tuviese otro Windows es bastante similar. Entonces, una vez que anotamos estos dos números, lo que vamos a hacer es ir al menú Inicio, vamos a la ruedita de Configuración, entramos a la parte de Internet y Red, y acá vamos a ir a Cambiar Opciones de Adaptador. Como vemos, a mí me sale un adaptador que se llama Ethernet, porque en mi caso uso la computadora conectada por cable de red a Internet. Si en su caso usan Wi-Fi, les va a aparecer otro adaptador al lado, que les va a decir Wireless y el nombre del adaptador, no importa cuál sea. Lo que hay que hacer es, clic derecho sobre el adaptador, vamos a Propiedades, y en esta lista buscamos el protocolo TCPIP versión 4. Vamos a ir a Propiedades de nuevo, y en esta parte de acá abajo, tenemos que tildar, usar las siguientes direcciones del servidor DNS, y en estos espacios vamos a configurar los números DNS que vimos antes en la página web. Estos dos. Entonces, los escribimos manualmente. Damos clic en Aceptar, acá cerramos, y acá cerramos, esto también lo podemos cerrar, y con eso estaría configurado. Para probar que funcione, lo que hay que hacer es abrir nuestro navegador, cualquiera sea, y probar de ingresar a una página web de adultos a la que los niños no deberían poder ingresar. Voy a probar con una, y como vemos, me sale esta pantalla de bloqueo, que me avisa que el sitio está bloqueado por el filtrado de contenido. Bueno, como vemos, el procedimiento es muy sencillo, y la verdad que funciona con la mayoría de las páginas que los niños no deben ver. Espero les haya servido el tutorial. Cualquier pregunta me la dejan en los comentarios. Gracias. 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 Gracias.